Play Bamatic, Japanese, Gabi Rankin, La calle de nosotros. All right, check it out. Son cantantes fabricados, mi género lo han copiado. A cantantes panameños, ustedes lo han clonado. El flow estilo tempo, reggae en español. Lo plagiaron y llamaron su fucking reggae. Ta-ta-ta, Dianchi copió. Fue el maleante que bailió. Falo plagió, de eso pose copió. Don Omano se capó, Nando tú lo demandó. Un enfermo de amor, un enfermo de amor. Monopolio de leal y raperos ahuevao. Sigue copiando, calqueando, envidiando. La actividad de esa materia no pasaron. Con plata de la mafia fue que se pegaron. Las puertas nos cerraron y manipularon. El rookie lo firmaron, luego lo congelaron. El boy se convocaron, también lo engañaron. El sexy está volando y lo están utilizando. Primero fue el lunes que martes. Si tú no lo sabías tienes que enterarte. Esto de la música es un fucking arte. Inventa tu flow, no tienes que copiarte. Panamacete. Primero fue el lunes que martes. Si tú no lo sabías tienes que enterarte. Después de la música es un fucking arte. Inventa tu flow, no tienes que copiarte. Dame champaña con vino, ellos no pueden conmigo. Apunta letra con mi flow, a todos los elimino. Somos de 507, quítate del camino. Si quieres guerra te abro fuego a antes y como al pachino. Yo vengo desde los noventa cuando tú eras un niño. Tenía Mercedes, el exorcismo, todos movíamos fino. Ustedes robaron nuestro guardia y se hicieron los vivos. Si yo soy lunes, tú eres martes y tú no puedes conmigo. No sé que tú quieras hablar, tú tienes que respetar. Si esto es de reggae en español, comienzo en Panamá. Me fusiono con el ranting, claro te voy a hablar. Cuando ves a izquierda en cruz, échate para atrás. Tú no puedes conmigo, en esto soy tu papá. En el siglo XXI, Freyba lo va a acabar. Yo estoy listo por cuero, en esto soy el primero. Si yo canto rap es porque a mí me gusta el dinero. Check it out. Primero fue lunes que martes, si tú no lo sabías tienes que enterarte. Esto de la música es un floating artes, inventa tu flow, no tienes que copiarte. Primero fue lunes que martes, si tú no lo sabías tienes que enterarte. Esto de la música es un floating artes, inventa tu flow, no tienes que copiarte. Y me iba a decir así, va, 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 yo sé que están cagajos. Porque los panas regresamos y estamos montados. Va, 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 yo sé que están cagajos, porque los panas regresamos y estamos pegajos. Todo el mundo canta reggaeton como las cenicientas. De los 80 pa' los 90. El embose creo en Panamá, no te diste cuenta. Vengo el asesino con el flow de Al Pacino. Matando al envidioso con estilo de Santorrino. ¿Que tú inventaste qué? La cara te la orino. Ustedes no existían, mejor yo ni opino. Como los lakers y los giddies. Y yo en la calle estoy matando a todos los beat. Tu pum pum, mami, mami, se pegó hasta en París. Y todavía yo no tengo el pelo gris. Primero fue lunes que martes. Si tú no lo sabías tienes que enterarte. Que todo de la música es un fucking arte. Inventa tu flow, no tienes que copiarte. Primero fue lunes que martes. Si tú no lo sabías tienes que enterarte. Que todo de la música es un fucking arte. Inventa tu flow, no tienes que copiarte. Ese bloqueo del monopolio se acabó. Esta es la nueva era. La moneda tiene dos caras. Yes. Gabi Rankin. De la tierra del canal. La tierra de Roberto Durán. Rubén Blaze. Omar Alfano. Erika Ender. Mariano Rivera. Yes. Esto es Rankin Promotion. DJ Bean. La más alta calidad. Luis Dorati. El motro. Only X Crew. La familia. Yes. D.I.M. By Luch. Luigi Flow Miami. Poster Heat. Ja, 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 ja. Japón y la leyenda. El general. Nigga. Joey Montana. Y no puede faltar. El gato volador. Ja, ja, ja. A.K.A. Flipamatic. Landside. Gabi Rankin. En este siglo XXI. La calle de nosotros. Ay. Gabi Rankin Promotion. La Pauta Monstrosa. Buster Heat. By JP. Rrrr. Esto es. Izquierda en Cruz Música. La Flipamatic. Wally Izquierda. Je, je, je. Siglo XXI. No la van a entender. Ey, Bean. Tú sabes qué es lo que es. Nos fuimos. Ra. 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 Gracias por ver el video.